¡Que comience la batalla! ¡Qué bien! ¡Qué compañerismo! ¡Ole mi niño! ¡Qué bonito! ¡Que con la fuerza de una lágrima me olvidé de despertar a la voz de tu caricia muda! ¡Y es muy guay! ¡Que se viva la locura, la luz que lo vimos, nunca, nunca! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos a tener discusión! ¡Vamos! 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 No hay oxígeno de más No hay palabras Ya no hay tiempo Amor Si hay una esperanza Que no se ve lejos Lléname las manos De volverte a ver Que os dice respirar Como un beso bajo el agua Y olvidé respirar Al sentir y dejarte atrás Y olvidé respirar Como un beso bajo el agua Y olvidé respirar No sé qué opinas tú Al sentir y dejarte atrás Y olvidé respirar Y olvidé respirar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La ha visto en la cara Es espectacular ¡Todo brillante! La niña canta muy bien ¡Brutal!